La hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona extendió el talento familiar en la pantalla chica al ser incluida en el reparto de una serie popular con un papel secundario. Se trata de la mayor de los hijos del cantante Adri Arjona, que ya participó en otras series exitosas como Person of Interest con Jim Caviezel como protagonista. También hizo apariciones en la tercera temporada de la serie Unforgettable y ahora formará parte del elenco de la segunda temporada de True Detective de la cadena televisiva HBO. Actores como Colin Farrell, Rachel McAdams y Vince Vaughn comparten el escenario con la actriz guatemalteca en la serie que se estrenará en junio de 2015. La bella Adria también tuvo su faceta como modelo, lo que le abrió las puertas al mundo de la producción audiovisual. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.